Fanáticos USA presenta El Minuto Deportivo Y ya estamos de regreso en Mundo Magazine con el Minuto Deportivo que llega a ustedes gracias a Fanáticos USA Fanáticos USA es el único medio deportivo impreso de la Florida Central y ya tú sabes que el Super Bowl viene en estos días, ¿verdad? y van a lanzar una nueva tecnología de transmisión para el Super Bowl el Super Bowl está cumpliendo 50 años desde el 15 de enero de 1967 cuando se hace el primer Super Bowl en aquella oportunidad había solo 11 cámaras y dos camiones de producción y cuando terminaba el Super Bowl empezaba Lassie imagínate tú, un programa de Lassie, no había ni siquiera una postproducción de nada ahora, escúchame, nada más van a ver en el piso superior 36 cámaras las cámaras tienen, todas tienen micrófono en total son 70 cámaras y 11 diferentes camiones de producción pero además de eso, las cámaras traen micrófono o sea que van a poder grabar en audio todo lo que está pasando anteriormente las cámaras solo grababan imagen tremendo, tremendo Super Bowl eso no se puede perder, ese Super Bowl número 50 ¿ok? ¿y a quién tú vas en ese Super Bowl? comunícate con nosotros a ver quién tú crees que va a llegar al Super Bowl y el FBI va a emplear nuevas estrategias contra trata de blancas pues fíjate tú, hay mucha trata de blancas parece que en los Super Bowls y va a haber una nueva estrategia que va a estar implementando el FBI para evitar ese asqueroso, pues eso es asqueroso ese asqueroso, no, no, es asqueroso delito como traficantes de blancas ¿verdad? para favorecer o ayudar o qué sé yo desahogar a los a los participantes a los que van a ir a ver el Super Bowl ¿ok? Doctora Bueno, yo traigo un tema muy interesante y es sobre lo que es hablar dos lenguajes ¿sabes? que antes se pensaba que los niños que estaban creciendo y estaban creciendo con dos lenguajes como crecimos casi todos nosotros nuestra familia aquí en Estados Unidos hablando dos lenguajes y decían no, porque es que el niño no hable ahora ni el español ni el inglés y eso le crea un retraso y en realidad se ha encontrado hoy día que ha sido beneficioso porque se considera el ser bilingüe el tener un ejercicio mental e inclusive se ha encontrado que las personas que son bilingües tienen unos beneficios que a nivel de materia gris en nuestro cerebro donde las neuronas, los nervios en nuestro cerebro pues se desarrolla mejor la área cognitiva por lo tanto los reflejos están al tanto también se ha encontrado que las personas que están envejeciendo van a tener menos probabilidades de sufrir demencia y sufrir de problemas como el Alzheimer de memoria y esto es un estudio excelente que hemos encontrado porque antes se hablaba tanto de que el ser bilingüe era una desventaja y ahora hoy día se demuestra científicamente que no solamente es un beneficio en la vida social pero también es un beneficio a nivel de la salud mental que interesante información que nos trae la doctora Esther Pichardo ahora te voy a decir algo a mí, para mis hijos me costó muchísimo que hablara en español si tú tienes hijos que no hablan español tienes que hacer un esfuerzo que hable en español eso nos da a nosotros los hispanos una ventaja sobre los americanos definitivamente Edgar, ¿qué va a decir? Bueno, yo les voy a hablar de Enzo, Luca, Teo y Elías no es One Direction, no son los Backstreet Boys son los hijos de Zinedine Zidane que al parecer están en el ojo del huracán en todo esto que ha pasado con la sanción al Real Madrid y al Atlético de Madrid ¿por qué? porque tantas veces les hemos hablado aquí en Mundo Magazine sobre la regla de la FIFA sobre fichar menores de edad que sean internacionales es decir, que no pertenezcan al país donde están jugando como todos sabemos Zidane es francés pero los niños han estado toda su vida prácticamente viviendo en España ya dos de ellos, mejor dicho uno de ellos que es Enzo es mayor de edad los demás tienen 17, 13 y 10 años y son parte de este compendio de jugadores que han, según la FIFA roto esa regla de fichaje de menores de edad ¿qué pasará con esto? bueno, Zidane ha dicho al respecto que es algo totalmente absurdo y lo voy a leer por acá llevo toda la vida en España con mis hijos y mi familia también dice que está un poco molesto pero que no hay nada que pueda hacer y que él confía que el club va entonces a recurrir a esta sanción y que todo se va a solucionar por mi parte creo que un poquito llevaba al extremo esta sanción de la FIFA sobre todo por el caso de Zidane bueno, pero es que si no llevan al extremo Edgar, amigo, todas estas sanciones entonces siguen haciendo lo que les da la gana sí, pero esto ya es absurdo bueno, está bien pero yo entiendo que los hijos de Zidane son los hijos de Zidane y ahí les doy la razón pero que tiene que sancionarlo tiene que sancionarlo pero no puedes cuartear la carrera de otro porque... no, yo no estoy cortando la carrera de nadie pero te voy a decir algo no, no, espérate no, pero lo que están haciendo es que no los están contratando lo único que le dieron al Madrid no puede contratar a más nadie por dos años que lo contrate otro equipo si son tan buenos o no están ahorrando platica yo creo que tienen que desarrollar mejor lo que son los lineamientos de esta regla porque si bien es cierto están protegiendo los derechos de los niños de crecer con sus padres porque muchas veces hay niños que son infantes prácticamente y dejan sus hogares, sus países de origen 8, 9, 10 años bueno, más chiquitos y da para debatir porque muchas veces la FIFA está cuidando a los niños porque un gran porcentaje tengamos en cuenta también que no llegan a ser futbolistas entonces te vas de niño dejas de estudiar y a la final te quedas sin ser profesional y sin estudios y le das a tu casa bueno, definitivamente y si hicieron más, sanción hay que limpiar el deporte no puede ser Romina y otro que se tiene que limpiar la vida es Charlie Sheen que sigue siendo tema o trending topic en donde sea y es que en el programa de Dr. Us declaró que para combatir su enfermedad decidió probar medicina alternativa pero yo me pregunto señor Sheen ¿en qué cabeza cabe que la medicina alternativa lo va a ayudar con el SIDA? cuando el SIDA es algo que tiene que dirigirse a un médico que lo trate y todavía no tenemos la cura entonces yo no sé qué pasa con este señor el hecho es que dijo que más bien la medicina alternativa echó su proceso para atrás y está muy triste y está muy deprimido y está lo que sea el hecho es que siguen saliendo las demandas de más exparejas de él por ahora las últimas tres fueron actrices porno que no es para nadie un secreto que él se involucraba con este tipo de mujeres pero no me extraña que próximamente aparezcan demandas de otra índole para Charlie Sheen ¿quién sabe qué están planeando? no vaya a ser que ahí lo que hay va a decir que eso todo sea una mentira y que encontraron la pastilla y que supuestamente bueno en la semana pasada estábamos hablando que él dijo que iba a encontrar la cura contra el SIDA y se la iba a dar a todo el mundo sí está bien gratis de alcohólico a médico sí está bien Mateo yo les tengo una noticia muy buena porque nos va a refrescar la memoria a ver ustedes se acuerdan de un juego que se llamaba Jumanji claro en la década de las 90 y hoy que me hicieron acordar de algo mire esta noticia me cae como anillo al dedo ¿cómo les parece? que hoy me acaban de informar que en septiembre cumplo 35 años cosa que no me la esperaba pero como tengo tantos años pues me tocó disfrutar en la década de los 90 de una película hermosísima que se llamaba Jumanji el juego empezaba y cuando medio se movió una ficha aparecían elefantes rinocerontes micos de todo hasta avalanchas ahora tienen un megaproyecto ya tienen el director más o menos saben quién lo van a protagonizar y nos va a caer como anillo al dedo porque va a ser un regalito de navidad para el 2016 así que el 25 de diciembre del 2016 tenemos Jumanji la nueva película un remake sería la tercera porque Jumanji no 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 pero no van a ser van a ser un remake un remake sí las otras versiones que han salido Jumanji cada vez que la pasan en televisión la veo con Robin Williams me encanta esa película definitivamente más en Mundo Magazine a regreso chau chau ¡Gracias!